El rucho pa' las cuatro de la mañana, pa' las cuatro, pa' las cuatro de la mañana Esa chica que vaya, la que vaya, que de un chorso en la falda Él sabrá si se la puso, puso, no se dio cuenta, ay qué pena Él sabrá que se la puso, puso, no se dio cuenta, ay qué pena Pero cómo la vacila ella con ese chocho que tiene la falda Él sabrá como ese chocho bonito, sería ratón, hola cucaracha Él sabrá como ese chocho bonito, sería ratón, hola cucaracha ¡Chacho! Mira cómo va Chacho, qué bonito está Mira, mira cómo va Esa chica que vaya, pero cómo la vacila ella con ese chocho que tiene la falda Él sabrá como ese chocho bonito, sería ratón, hola cucaracha Él sabrá como ese chocho bonito, sería ratón, hola cucaracha Chacho, mira Chacho, qué bonito está Mira, mira cómo va Esa chica que vaya Mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira Chacho, qué bonito está Junto aquí con el palo El que tiene ella con palo Mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira Junto aquí con el palo Vamos a darle a ella con palo La cucaracha Ay, mira ese chocho bonito Mira ese chocho bacano El que tiene ella con palo Mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira Junto aquí con el palo Va a darle a ella con palo La cucaracha Chacho, qué bonito está Mira, mira cómo va Esa chica que vaya Chacho, qué bonito está Mira, mira cómo va Esa chica que vaya Ya no eres la misma Ya no eres la misma